La niñez y adolescencia es el presente y el futuro en el desarrollo de una nación. La Policía Nacional Civil presenta proyectos de seguridad y prevención en los diferentes centros educativos del país para frenar el flagelo y el crimen organizado que tanto afecta a la comunidad estudiantil. En este momento estamos tratando de planificar estrategias preventivas y seguridad en los centros educativos para el próximo año 2017, en todo lo que es el sector de la comisaría 12. Tenemos varias instituciones y organizaciones que nos están apoyando con este programa y nosotros como Policías Nacionales Civiles queremos aprovechar ese espacio que nos han dado para que todo esto sea un equipo de trabajo de forma articular. La Subdirección General de Prevención del Delito, ellos se esmeran día con día para llevar programas educativos y tantos preventivos en los centros educativos con el fin de sensibilizar a nuestros niños y jóvenes que están estudiando. Como garantes de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, la Policía Nacional Civil está en las 24 horas del día y los 365 días del año. Bueno, creo que la problemática de la niñez y adolescencia es un tema que nos involucra a distintos sectores, ¿verdad? Y en este caso es necesaria la injerencia de la comunidad educativa en general. Cuando hablo de comunidad educativa me estoy refiriendo a los padres de familia, ¿verdad? Las autoridades de la institución y obviamente el alumno en sí. Básicamente creo que todos conocemos una parte de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, desconocemos que la Policía Nacional Civil tiene programas de prevención y en este caso pues hemos estado conociendo acerca de lo que realiza DARE, por ejemplo. Me parece muy interesante el programa de prevención que ellos tienen porque básicamente no están ellos en señalar culpables, sino que como que en crear oportunidades a estos jóvenes, ¿verdad? que jóvenes y niños que en cierta manera están en algún riesgo, ¿verdad? Muchas de las, de las, más que todas las causas de esto, pues es el abandono que estos niños y adolescentes tienen. Los hogares desintegrados, que es fundamental, ¿verdad? En que conozcamos nosotros acerca de estos temas del por qué un niño se involucra, ¿verdad? En actividades que no son propias de su edad, ¿verdad? Y eso pues implica que él esté, en este caso, pues no aprenda a soñar, ya creer en sí mismo. Sin embargo, este tipo de programas que desconocíamos realmente nosotros, que existían, pues para mí es sumamente importante, ¿verdad? Y hemos visto el trabajo de ellos, ¿verdad? En algunos centros educativos. De hecho, hemos observado que en la comunidad nuestra, pues se han apoyado bastante. Como subdirección, pues se tienen varias estrategias en establecimientos educativos para poder establecer diferentes programas. Pero independientemente de los programas, lo que se busca el día de hoy como Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil es brindarle las herramientas a los estudiantes cuando tengan ofertas de drogas y violencia. Creemos que el tema principal sobre algunas incidencias que han tenido los diferentes programas y proyectos de la Subdirección General de Prevención del Delito tiene su base fundamental en interactuar directamente con los estudiantes, con maestros y con padres de familia. Creemos que es importante poder multiplicar estos conocimientos, estas herramientas no solamente con los estudiantes, sino hacer que los maestros de cierta forma se conviertan en agentes multiplicadores porque la escuela juega un papel fundamental en el tratamiento de conductas, en la formación de habilidades, en la transmisión de conocimientos y por supuesto también en la prevención del delito y de la violencia. Pero recordemos que uno de los temas principales es abordar el tema de la familia. Creemos que la seguridad siempre hemos dicho que es tarea de todos, pero la prevención en sí fundamentalmente tiene como un eje fundamental la familia. Y nosotros como programa, como Departamento de Orientación Preventiva, pues tenemos un triángulo fundamental, la familia, la escuela y los estudiantes. Cuando se fortalecen estas áreas de intervención policial y de intervención en cuanto a la prevención, creemos que se llenan muchas expectativas. Porque si le brindamos una información sobre la prevención de drogas y violencia solo al estudiante y él se encuentra en un ambiente vulnerable dentro de la familia, pues creemos que no reúne las expectativas para tener un éxito deseado. Y cuando se integran estos actores fundamentales, nosotros hemos tenido la experiencia que la familia es el mejor frente contra las drogas y contra la violencia, contra la proliferación de pandillas o de maras. Y lógicamente cuando intervienen también los maestros de manera efectiva, pues se logra un éxito rotundo. Nosotros hemos estado asignados a diferentes áreas, en diferentes delegaciones, podríamos decir en 27 delegaciones a nivel nacional. Y creemos que todas las delegaciones han tenido un papel muy importante por su estrecha relación con la comunidad, con las autoridades locales, con los padres de familia y especialmente con los maestros, hacia donde va dirigido también estos programas. Como agente de la Policía Nacional Civil, yo quiero enviarle un mensaje a los jóvenes y decirles que la juventud es el mejor tesoro que nosotros tenemos en la vida. Hay muchos jóvenes hoy que en lugar de ser víctimas, piensan en ser jóvenes creadores. Aquellos jóvenes que buscan oportunidades, que buscan soluciones a los problemas. El joven creador siempre dice, yo puedo, yo quiero, yo me lo merezco, yo soy. Aquel joven que siente que ha venido a este mundo porque tiene una función, porque tiene una visión, porque tiene un papel importante y tiene la oportunidad de transformar algunas situaciones negativas que han pasado a lo largo de la vida social y que hoy por hoy, en lugar de ser víctimas, en lugar de quejarse, en lugar de buscar culpables, en lugar de justificarse, hoy la juventud se está convirtiendo en una juventud creadora. Las drogas, las maras, las pandillas u otras situaciones sociales que vienen a mermar el desarrollo de la juventud no vienen al caso. Joven, te invito a que luches por transformar tu país, tu familia y tu vida personal.